Pues la verdad yo quiero, y si miras todas mis peleas, todas las peleas son las mismas. Yo voy allí, dejo todo en el ring y esta pelea no va a ser diferente. Yo quiero noquear al Andrade y enseñarle a la gente que yo sí soy un monstruo. Tengo un peleador muy fuerte en frente de mí, pero yo creo que él me va a sacar el mejor de David Benavides y vamos a ganar la pelea. Quiero ser el mejor del mundo, eso es lo que vamos a hacer. Va a ser una pelea difícil, no va a ser una pelea fácil porque Andrade tiene mucha experiencia, tiene muchos trucos. La defensa está bien buena también, pero esto es lo que yo quiero. Pues yo creo, y si miras a Andrade y miras en el estilo que yo tengo, yo soy el peleador más fuerte, más rápido. Yo tengo el younger too, yo creo que yo tengo más cosas y mucho más cosas para lastimarlo. Pero va a ser, como le dije, va a ser una pelea buena y no va a ser una pelea fácil. Y va a ser una pelea bien difícil, pero yo creo que yo tengo más que Demetrius Andrade, tengo más fuerza, más rapidez. Y yo lo voy a tratar de noquear en noviembre del 25. Timothy Bradley aseguró que para él eres un peleador que ha recibido un crédito excesivo hasta ahora. Decía así Benavides, para mí es un peleador que está recibiendo demasiada atención, crédito excesivo. Primero que nada, ¿qué te parece esta idea o esta reflexión que deja Timothy Bradley? Ahorita yo estoy enfocado en lo que tengo ahorita, yo estoy enfocado en esta pelea. Yo ya sé que esta pelea va a ser difícil, no me importa lo que dice nadie, no me importa lo que dice el Timothy Bradley, yo estoy listo para esta pelea. ¿Dónde te pondrías tú hoy en el ranking mundial del boxeo? Pues yo soy el número uno, el rankingado en el WBC. Yo creo que la única persona que está ahí para pelearme es el Canelo Álvarez. Yo creo que esa pelea es la mejor pelea para hacer ahorita y yo estoy listo para pelearlo. Yo te quería preguntar, David, una de las críticas que se ha hecho a tu skill set ha sido, a tu repertorio ha sido el trabajo de pies. Y particularmente Robert García hacía hincapié sobre eso y que Demetrius Andrade pudiese llegar a exhibir tu talento si se enfoca en eso. ¿Qué tanto has enfocado tu preparación precisamente alrededor del footwork, del trabajo de pies? No, pues yo ya sé que Demetrius Andrade se va a mover mucho, yo creo que tiene una defensa muy buena, solo que lo vamos a hacer, lo vamos a cazar, lo vamos a agarrar, vamos a cortar la distancia. Le vamos a meter mucha presión, pero estas peleas no son fáciles, estas peleas son unas 50-50, pero yo estoy listo para demostrarle a la gente por qué yo soy mejor.